¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este video y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mis queridos amigos? Mi nombre es Jorge y yo soy su experto local de bienes y raíces en Orlando y la Florida Central. El día de hoy me encuentro en el área de Ocala en Marion Oaks. Esto es a tan solo una hora de distancia del área de Orlando, Florida, a una hora de distancia de Tampa. Y el aeropuerto internacional de Ocala está tan solo a 15 minutos de esta comunidad. Ocala está conocida como la ciudad mundial de los caballos porque posee los hipódromos con las mejores razas y especies de caballos en toda la Florida Central. Esta casa en particular que voy a mostrar el día de hoy cuenta con 1820 pies cuadrados, tiene 4 habitaciones y 2 baños. Esta comunidad no tiene asociación ni tiene CDD. Esta casa está excelente por dentro y sé que les va a encantar. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle like para que no se pierdan de todos esos videos que estaré subiendo cada semana. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour y espero que lo disfruten. Y por aquí empezamos con este tour y aquí podemos apreciar esta hermosa propiedad que cuenta con bases de concreto o bloques. Es hermoso frente, garaje para dos carros. En la parte de adentro, en la parte de afuera se pueden parquear de 2 a 4 más. Aquí vemos un poquito más acerca del vecindario. Y miren qué hermosura de comunidad. Aquí al entrar podemos apreciar una puerta en madera de 8 pies, una muy bonita entrada. Tenemos también timbre electrónico. Vamos hacia la parte de adentro y vamos a apreciar un piso en cerámica bien estrecho. Aquí podemos apreciar la altura del techo y estas bonitas lámparas que nos acompañan. Aquí en la entrada de esta propiedad. Entonces vamos a mirar principalmente la parte de las habitaciones. Pero antes vamos a apreciar este espacio de almacén que tenemos aquí en la entrada. Puede ser para colocar herramientas o artículos de limpieza. Aquí a la derecha vamos a tener las primeras dos habitaciones que van a estar divididas con un baño. Y por acá vamos a mirar entonces la primera habitación. Como pueden ver está muy bien decorada y podemos apreciar la altura de esta primera habitación. Recuerden dejarme sus comentarios al final del video. Qué les pareció, qué opinan de esta casa y todo lo que piensan. Un saludo a todas esas personas que ven mis videos. Por acá al frente vamos a tener dos ventanas bien amplias. Te van a permitir la entrada de la luz natural a esta primera habitación. Y aquí al lado vamos a tener la parte del closet. Esta sería una de las primeras habitaciones. No el máster, no la principal. Aquí en el medio vamos a tener el baño que divide estas dos habitaciones. Y aquí podemos ver tanto la altura como la parte de los detalles de la ducha y el baño como tal. Vamos a mirar la segunda habitación. Que es bastante similar a la que ya vimos anteriormente. Diferencia que está en el lado opuesto y esta mantiene una sola ventana. Tiene un tamaño de closet similar a la anterior. Y aquí podemos apreciar entonces el tamaño de esta segunda habitación. Entonces vamos a apreciar todo lo que viene siendo la parte del laundry room y la tercera habitación u oficina. Por acá vamos a tener otra área de almacén. A la izquierda vamos a tener la parte del garaje que ocupa para dos carros. Ahora mismo está decorada como una oficina. Aquí va a tener la unidad del aire acondicionado que viene incluida con la compra de tu nueva propiedad. Y esta vendría siendo la tercera habitación. Ahora mismo está decorada como una oficina. Si eres una persona que trabaja de casa o algún miembro de la familia o quieres tener el cuarto como de huéspedes. También puedes decorarla como una oficina o como una habitación extra. También cuenta con el closet. De este lado vamos a tener la parte del laundry room que es donde vas a tener tu lavadora y tu secadora. Por acá está decorada como una oficina pero estos detalles no vienen. Eso viene vacío. Ahí va la lavadora y la secadora. Y de este lado vamos a tener la hermosa cocina. Miren nada más y nada menos. Que cuenta con un tope de granito electrodoméstico en acero inoxidable. Desde el lavaplatos hasta la cocina, el microondas y la nevera. Vean la amplitud de esta cocina, sala y comedor en un espacio abierto. Y aquí podemos apreciar cada detalle de los electrodomésticos, los gabinetes de esta casa. Vean todo el tamaño con el que cuenta esta isla que es espaciosa. ¿Verdad? Para que puedan realizar todas esas comidas y tareas diarias que sean necesarias para la familia. Aquí podemos apreciar el espacio también de los gabinetes. Y por acá vamos a tener la parte de la nevera. Y entonces aquí podemos apreciar una mejor toma de lo que viene siendo la parte de la cocina. Y justo aquí en el centro vamos a tener la despensa o el pantry. Vean que es walking, se puede caminar adentro. Aquí puedes colocar todos tus alimentos. Aquí finalmente vamos a tener la parte del comedor que es donde vas a sentarte con tu familia y poder tener o realizar esas comidas, esos almuerzos donde tus hijos y tus familiares van a recordarte para toda la vida. Aquí al frente en el patio vamos a tener un patio techado donde puedes sentarte con tus amigos o familiares, jugar un dominó, cartas, sentarte un diciembre en familia y hacer reuniones, un barbecue. También vas a tener el área de tu patio y también puedes cerrar este patio con los famosos fences o las vallas hasta la parte de tu lote. Allí donde estoy indicando puedes cerrar con tus fences para que tengas un poco más de privacidad. Y si en el futuro deseas construir una piscina también puedes hacerlo. Aquí podemos apreciar una toma de la parte trasera de esta propiedad. Y entonces vamos a darle un vistazo más a esta cocina, sala, comedor. Y ahora vamos a apreciar la parte de la sala donde aquí puedes colocar unos hermosos muebles a tu gusto. Puedes colocar tu televisión en la parte de al frente. Y también vas a tener dos ventanas en el centro. Aquí pueden tener una idea de cómo pueden decorar su casa. Aquí vas a tener entrada de la luz natural en la parte del frente hacia todo lo que viene siendo la parte de la sala. Y entonces ahora sí vamos a mirar este master bedroom, esta hermosa habitación. Donde tú como propietario vas a poder descansar y disfrutar cada vez que llegues a tu casa. Piense de cansado del trabajo, a compartir con tu esposa. Y puedes colocar también tu televisión en la parte de al frente. Vas a tener dos ventanas bien centradas en la parte de al frente de tu cama. Puedes cerrarla con cortinas también, decorarla a tu gusto. Y puedes colocar tu televisión aquí en la parte de al frente. Entonces vamos a apreciar la parte del baño. Ahí podemos ver que cuenta con un lavamanos doble. Y entonces también podemos apreciar todo lo que vienen siendo los gabinetes de este baño. Que cuenta con un lavamanos doble, súper eficiente esto. Y ahí podemos apreciar cada detalle, especialmente el detalle de la ducha. Vean que tiene suficiente espacio. Y por acá vamos a apreciar la parte del closet. Vean que cuenta con prácticamente dos closets. Vamos a tener uno de este lado. Y vamos a tener otro al final. Este es un walk-in closet súper inmenso. Tiene muy muy buen tamaño. Aquí pueden colocar toda su ropa. Y bueno, digamos que si es una pareja, este puede ser el de la esposa y el anterior, el del esposo. Por tener un tamaño un poco más amplio. Entonces, de este lado vamos a tener la parte del inodoro, que es privado. Eso es un buen plus también. Bueno, queridos amigos, y ya que estamos llegando a la parte final de este tour, ahora vamos a hablar acerca de los precios. Esta constructora está ofreciendo un precio promocional y estas casas empiezan desde los 310 mil dólares. Vas a tener un interés fijo promocional de 5.5% si la casa cierra antes de diciembre de este año, 2022. Y eso va a ser para toda la vida del préstamo, ese interés. Y además de eso, la constructora te va a dar 15 mil dólares de incentivos para que puedas cubrir los gastos de cierre y más. Recuerda que estas mismas casas están disponibles para ser entregadas aquí en el área de Ocala. Y en esta comunidad en específico, está localizada en Marion Oaks. Y aquí no vas a tener que pagar asociación ni CDD. Así que si tienes alguna pregunta referente a esta comunidad o si te gustó esta propiedad, puedes llamarme al número que aparece en pantalla. Y espero poder ser esa herramienta que te permitirá tener tu propiedad aquí en los Estados Unidos y entregarte la llave el día del cierre. Así que muchísimas gracias por mirar y recuerda suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas de todos los siguientes videos que estaré subiendo cada semana. Así que nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Gracias.